De la casa no sé ¡Ay, qué rico! ¡Salsita! De la cabeza no sé Tu vida se ha hecho enloquecer La cabecita, mamita, con todo Oye, mi hermano, ayúdame De la casa no sé Tu vida se ha hecho enloquecer Sin ti yo no voy a partir Oye, mi hermano, ayúdame De la cabeza no sé Tu vida se ha hecho enloquecer De la cabeza no sé Tu vida se ha hecho enloquecer ¡Ay, qué rico! De la casa no sé De la casa no sé ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Si hay algo que es verdad No quiero negar esto No sé que sin volar Se lo lo pone encima de mi ropa Si hay algo sobre mi corazón Las cosas de mi amor de compañía Con solo tu voz Podrán saber que estoy Con mi perdido Por mi perdido Por mi perdido Como si no me vienas Si a veces estímiles Aunque sea una vez Pésame cuando quieras Porque me estoy enamorando de ti A lo mejor nadie me ha sentido Algo así La indiferencia Me ha senso en ti Porque me estoy marbiendo loco Por ti Con las cuentas donde ves Para mí La indiferencia Me ha senso en ti Oye La indiferencia Me ha senso en ti La indiferencia Me ha senso en ti Oye La indiferencia Como si no me vienas Me ha senso en ti Oye La indiferencia Me ha senso en ti Tu sombra y tu cara Tu cara y tu cuerpo Oye La indiferencia Oye La indiferencia Me ha senso en ti Vaya rumba La indiferencia La indiferencia La peripatica De Alberto Contigo De México Vaya Gracias Gracias Mi gente Señor